Amigos, camaradas, clientes, todos nuestros amigos que nos conocen aquí en Tepeopulco, Hidalgo Oficialmente queda inaugurada la sucursal en el estado de Hidalgo de pisos 3D Para muestra basta un botón, aquí tenemos algunas muestras realizadas Pero ya pueden pedir su presupuesto Ya conocen las instalaciones, pero cualquier presupuesto pueden llamar al teléfono 775-110-0327 Les recordamos, muy importante, que los pisos son totalmente personalizados Cualquier imagen que deseen, se las podemos poner Y no solamente en pisos, sino también en pared o sobre el techo Estamos a los órdenes con también este número 775-101-6991 Sin más por el momento, le dan las gracias a Carlos que nos visita Y pronto sabrán de nosotros, pisos 3D en Hidalgo Gracias compañero, muchísimas gracias Están las pruebas de que estamos cumpliendo con cada una de nuestras capacitaciones Pues gracias a Dios hoy nos tocó con el socio del estado de Hidalgo Pues le damos unas gracias por la invitación que nos dio aquí a su hogar Y pues gracias compañero Aquí estamos, pues están las muestras de que estamos cumpliendo con cada uno de nuestros proyectos Y nuestras capacitaciones Muchísimas gracias Pues queda inaugurada la sucursal del estado de Hidalgo Así es, a sus órdenes A todos mis amigos y amigas que se quieran unir al equipo de pisos tercera dimensión De la República Mexicana Estamos a la orden al número 44-25-72-9078 Pregunten por su estado si está vacante Gracias Gracias compañero, por todo Hasta luego Hasta luego Hasta luego